Música Todos siempre están bien, ¿no? Porque es verdad que nosotros con la ficción el mayor trato que tenemos son los fines de semana pero poder ver de primera mano y la ilusión de los niños como se mueren de vergüenza al verte los comentarios de esa inocencia de poder estar aquí con nosotros es maravilloso Música Bueno, lo normal es en esta situación te piden que no bajemos, que sigamos así yo lo entiendo porque la ilusión es máxima en estos momentos quieren vivir algo bonito, igual que nosotros y sobre todo nos dan mucha fuerza Música 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 Música